Nosotros como Piedra Viva venimos a hacer qué cosa, qué decía la carta de los hebreos, el lugar de la morada de Dios, el templo literalmente de la presencia de Dios, por eso que Dios viniendo a nuestras vidas, no solamente con conocimiento de la persona histórica, sino también con conocimiento de la persona espiritual, lo transforma todo y hace que persona que antes estaba atrapada en el vicio, se libere de esa esclavitud, atrapada en la mentira, en la lujuria, en la mezquindad o en toda forma de mentira, de pecado, se libere de eso, no que ya no esté tentado más, porque siempre vamos a estar siendo tentados, me refiero a una nueva naturaleza, la cual es una experiencia única y para siempre, como la muerte de Jesús.